El cantante y compositor Omar Gélez, junto a su agrupación Vallenata, sufrieron aparatoso accidente de tránsito en la vía del sector de Tierra Grata en el departamento de Córdoba. Fuentes de la policía informaron que al menos 14 personas sufrieron lesiones por el impacto. Los heridos fueron trasladados al hospital de Chinú. Compañero, se acaba de voltear este bus aquí, llegando a Chinú. ¿Quién es Chinú? ¿A Zagún? A Zagún, mi amor, así estamos. Yo me salí de por ahí, mira cómo se me... Omar Gélez, cantante, compositor y líder de la agrupación, se encuentra ileso y se recupera en este centro asistencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!